Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que te encuentres viendo este video. Gracias por estar aquí. Soy arroba el gran Renzo en TikTok y continuamos con este tercer unboxing de este hermoso material de Ben 10, todas las sagas, por parte de la empresa Editorial Berlín. Ya hice mi tarea, ¿sí? Ya ordené, recuerda que he hecho en total dos aperturas, ¿no? Dos aperturas, ¿sí? De 20 sobres, de los cuales de los 20 sobres me tocaron tres troqueladas. Muy bien, esas son las figuras básicas. Y aquí, recuerden que cada sobre te vienen estas especiales, las de fondo metálico. Es una colección, repito, nueva por parte de la empresa Berlín, si eres fanático de Ben 10, acá vas a poder encontrar todas las sagas o saga collection en este hermoso material licenciado de Ben 10. Y no solamente eso, ¿qué cosa más, Gran Renzo, por favor? Tenemos para ustedes, bueno, la empresa ha sacado, la colección de cartas o cards, que son en total 50 modelos coleccionables. Son 50 modelos coleccionables y es una bella, 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 bella joyita licenciada. Aquí tenemos la numeración, que está en la parte posterior. Aquí volteas el card y acá te indica lo que es la numeración de esa tarjeta, que es la número 1. Tiene la licencia de Cartoon Network y Warner Bros. y repito que es un producto peruano de parte de la empresa editorial Berlín. Gran Renzo, no sé qué es Berlín. ¿Qué cosa es Berlín? Te informo. Berlín es una empresa que se dedica a sacar colecciones oficiales aquí en Perú. Entonces, ustedes van a poder visualizar sus plataformas. Están por acá, tanto en TikTok, en Facebook, en YouTube e Instagram. Van a sus plataformas, hablan con el tío Berlín. Tío, le dices, quiero la colección de Ben 10. Y él te lo va, de repente, a mandar a tu casa o quizás lo vas a poder recoger en tienda. Muy bien, dicho esto, vamos ahora rápidamente con la última, con la presentación del álbum. En esta última instancia de lo que es el inicio del unboxing. Y por acá, saben que son en total 50 cartas que te indica el álbum. Son en total 192 figuras malas troqueladas, que son del T1 al T16. Y acá también hay una situación de premios. Sí, por completar este maravilloso material, te vas a poder ganar brazaletes, relojes Ben 10, mini posters y posters que no me han tocado en Vale. Hasta ahorita no me han tocado en ningún Vale para poder mostrarle a todos ustedes. Continuamos ahora con este unboxing. Vamos a realizar la apertura de 10 sobres más. Y también informarles que hay dos modelos de boxes o de cajitas. ¿Cuáles son? Gran rezo. Un modelo verde y un modelo azul. Tienes dos modelos de cajas para que tú lo puedas comprar, lo puedas adquirir. Y repito que es una colección 100% original y licenciada. ¿Listo? Ya mostré las figuritas. Sí, me dice por acá que lo muestre. Sí, ya lo mostré. Aquí están las figuras. Tienen un borde verde. Y acá hablan de todas las sagas de Ben 10. Repito y tengo que mencionar esto. Esta colección es 100% original, 100% licenciada. Así que cualquier consulta, por favor, me dejas un mensaje en el Instagram para poder informarte. Si deseas mayor detalle de esta presentación, de este alto, de este nuevo material, solamente me dejas un mensaje por Instagram para yo indicarte cómo acceder a la plataforma del Tío Berlín y puedas llevarte esta belleza. Me corrijo, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4. 4 troqueladas me tocaron en 20 sobres. Sí, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 troqueladas. Sí, 4 troqueladas son las formas troqueladas de esta bellísima colección. Y ahora sí, continuamos con 10 sobres más. Vamos con 10 sobres más. A ver, vamos por acá. Listo. Recuerden que son 4 modelitos, ¿sí? Y acá vamos a iniciar ya nuestro tercer unboxing. Vamos con el cúter, cúter, cúter. Y por acá colocamos este sobrecito por aquí. Pegamos un poquito más la cámara. Ya está, lo pegamos por aquí. Perfecto. Y ya quedó así. Listo. Vamos a colocar el cúter por acá. Recuerden que yo soy coleccionista de sobres y no me encanta maltratar. Y este sobre es una completa belleza. Me encanta el color verde, ¿ah? Verde primavera me gusta. Creo que me tocaron dos especiales. No puede ser. No puede ser. Vamos a ver. No, pensé que eran dos especiales. Pensé, pensé, pensé. Y acá tenemos la siguiente especial. Recuerda que por sobre, atento con esto, por sobre te toca un especial sí o sí. Puede ser esta metálica o puede ser en este caso la troquelada. Pero sí, te viene un especial por sobre. ¿En serio, Gran Rezo? Sí, ni la otra empresa se atrevió tanto. Y por acá tenemos en este caso a Shock Rock, que es la numeración 49. Ya estoy a punto de completar las cartas. Recuerden que al finalizar este box, el primero que estoy abriendo que es el verde. Sí, para todos los que están atentos. Vamos a hacer el conteo general de cuántas figuritas ya he obtenido. O hasta qué número de figuras ya puedo completar con una sola cajita. Si puedo o no completar esta bellísima colección. Listo, continuamos ahora por aquí con el siguiente sobrecito por acá. Vamos a ver. Vamos a ver por acá. Recuerden que colocamos el cúter así nomás en la parte del costadito. Si no quieres maldatar tu sobrecito. Porque hay otros que lo rompen, ¿no? Pero yo no, yo soy un poquito más cuidadoso con el tema de los sobres. Sí. A ver, vamos a ver por acá. Vamos a ver por aquí. Abremos el sobrecito. Ojalá que me toque alguna troquelada. Dos especiales. Por favor, tío Berlín, dame la suerte. Listo. Siguiente sobre. Ah, Gran Renzo. Veo que te tocan las cartas. Sí, chicos. Hay que mencionar también esto. Por partida doble. Atentos con esto. No solamente te van a venir especiales como estás visualizando en la transmisión aquí por TikTok. Y también si ves el video en YouTube, te mando un fuerte abrazo. Déjame tu poderoso like. Y si te gusta o no esta colección, también en los comentarios. No solamente te vienen las especiales por sobre, sino que cosa también, Gran Renzo. Te viene también, ¿qué cosa? Obligatoriamente una tarjeta coleccionable. Así que estas tarjetas, si gozan de licencia, gozan de legalidades. Lo que yo en lo particular busco al momento de comprar una bella colección. Muy bien que tenga, obviamente, licencia. Listo. Acá tenemos la cartita. La especial, completamente hermoso. Y los tres, recuerda que son cinco elementos, perdón, cuatro elementos más un cano. En total vienen cinco por sobrecito. Listo. Seguimos con el siguiente sobre por acá. Vamos a ver qué me toca en ese siguiente sobrecito. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Cualquier consulta, por favor, pueden ir a sus plataformas del Tío Berlín. Acá incluso lo voy a dejar, acá para que lo puedas visualizar. Ve a la página de Berlín para que puedas adquirir esta nueva colección. ¿Hace cuánto tiempo salió Gran Renzo? Yo la pude recién tener el día lunes. Así que tiene poco que ha salido en el mercado. Y si ves pegado este afiche en tu puesto de periódicos, lánzate una, porque este es el afiche oficial por parte de la empresa Editorial Berlín. ¿Recuerda que Berlín? ¡Ajá! Dos especiales en un sobre. Buena, Tío Berlín. Muchas, pero muchas gracias, Tío Berlín. Lo máximo, ¿ah? Me diste una troquelada y me diste una metálica. Vamos a ver por acá qué cosa me ha tocado. Tenemos esta metálica, parece un enemigo. Y por aquí tenemos una troquelada. Esa troquelada que está por acá está bellísima. Está hermosa. Mira, la troquelada. Muy bonita por acá. Vamos a ver. Ya está. Listo. Y acá tenemos figuras básicas. ¿Y cuál es la tarjeta, Gran Renzo? La tarjeta es esta. Tenemos a cuatro brazos. Algo muy especial. Oye, está hermoso, chicos. O sea, de veras, los sobres están bellísimos. Gran Renzo. ¿Qué saga te viene de Ben 10? ¿Todas las sagas o solamente, en este caso, una saga? No, te vienen todas las sagas completas de este maravilloso dibujo que fue un éxito. En el 2009 hubo live action. Sacaron también álbumes en esa época, también de otra empresa peruana. Y ahora Berlín vuelve a apostar, pero no solamente por la primera saga, sino todas las sagas, saga collection, de este dibujo que fue un éxito. Repito, Cartoon Network Ben 10. Listo. Por acá seguimos con el siguiente sobrecito. Vamos a ver qué nos toca por acá. Tenemos esta figura especial. Recuerda que te viene una especial por sobre. Básica, básica, el tío de Ben. Y acá tenemos la cartita, que sería, en este caso, la número 3. Y materia gris. Nos tocó en esta carta. Muy bien, listo. Perfecto. Recuerden que este material, les vuelvo a mencionar, es 100% licenciado por parte de la empresa Berlín. Así que si eres de Perú, lo puedes comprar también en provincia. Si vives en Trujillo, vives quizás en cualquier provincia del hermoso Perú, también lo puedes pedir porque el tío Berlín hace envíos a todo el Perú. Continuamos. Vamos a ver por acá. Siguiente sobre. Ah, el primer Ben 10. Épica figura. Qué hermoso, ¿ah? Qué hermoso. Y en la parte posterior, también hay que mencionar esto porque esta es una colección dedicada para todo público, tanto de los años 2000 como también actual. Puede también dibujar acá, en la parte posterior de la figurita. Lo puede colorear. Colorear, sí. Si le encanta a tu hijito, ese tipo de hobby. Seguimos. Tres figuras básicas por acá. Y tenemos por aquí. Vamos a ver. Ultra T. Ajá, me están tocando las cartas de la primera saga de Ben 10. Increíble. Muy bien. A ver, ahí está la camarita. Continuamos con el siguiente sobre. Recuerda que cada vez aquí en TikTok, en el live y también por YouTube, cuando ves el video, realizo la apertura de 10 sobres. Para hacerlo más interesante, para que la gente pueda apreciar este producto, licenciado. Y no te olvides que el segmento de noticias geek, noticias en el cual te informo todo lo referente al mundo del cine, colecciones, nació aquí mi canal. Las ideas vienen de mi persona, así que no te olvides que el mejor segmento de noticias geek también nació aquí. Aclarando ese punto, por favor. Tenemos aquí un especial impresionante, básica, básica, básica. Y por acá tenemos la cartita que es Insectoide. Ajá. Oye, tres cartas de la primera saga de Ben 10, ¿ah? Súper, 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 súper chévere, ¿ah? Bien ahí. Bien, pero bien ahí. Seguimos con la apertura de esta mega colección licenciada por parte de Berlín. Ben 10, todas las sagas. Vamos por acá. Gran rezo. Todos los orbinings especiales, por supuesto, chicos. Con el tío Berlín no hay pierde. Especial de Kevin. Figura básica, figura básica, figura básica. Y aquí tenemos a Diamante. Y aquí tenemos a Diamante. Una cosa increíble. Vamos ahora con el pen. ¿Ah, faltan tres sobres más? Bueno, con esa faltarían dos. Continuamos. Cualquier consulta, por favor, si quieres información de primera mano para poder adquirir esta colección, te recomiendo que vayas a la página, a la plataforma de Editorial Berlín. Lo puedes buscar en Facebook, en Instagram, en YouTube. En cualquiera de esas plataformas, también acá en TikTok. Búscalos, porque ellos tienen la licencia. Habla con él directamente, con el tío Berlín, para que puedas llevarte esta bellísima colección 100% original. Listo, acá tenemos otra especial. Una figura básica, qué bonita figura. Qué hermoso borde verde. Este verde, así medio claro, está hermosísimo. Yo quiero completar el álbum para ganar el brazalete. Por supuesto que sí. Y tenemos acá a Ben Tennyson. Ben volvió a ponerse el Omnitris cuando se convirtió en adolescente y su abuelo Max desapareció. Y aquí tenemos a Ben Tennyson. Gran rezo, ¿esta colección es de Perú? Sí, chicos, es 100% peruana. Y lo más importante, que es un álbum, como dice en la parte superior, álbum oficial. Álbum oficial. Listo, vamos a ver por acá. Siguiente sobrecito. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ajá, chévere, ¿ah? Chévere, chévere, chévere. Muy bien, este especial. Continuamos ahora con la siguiente figurita básica por acá. Y mira, mira lo interesante. Me tocaron dos especiales otra vez. Aquí está la especial. La figura básica, básica. Y una troquelada. Qué chévere, mira. Una, la T14, que tiene varias figuritas troqueladas. Impresionante la belleza de un producto licenciado como tiene que ser. Y por acá tenemos la cartita. Es el Alien Piedra. Increíble, increíble, increíble. Chicos, otra cosa que les quiero comentar también. Por ahí el tío Berlín está soltando alguna información de su álbum, de algún material nuevo de Naruto, ¿ah? No sé, pero al tío Berlín lo veo ahí que publica algunas cositas, nuevo material, nueva colección. ¿Será que el tío Berlín va a sacar algo nuevo de Naruto? Porque ahí sí yo apuesto por todo, ¿ah? Apuesto por todo. Finalizamos este unboxing, mira, con este Alien épico, ¿ah? Uno de los primeros que salió en la maravillosa saga de Ben 10. Por acá tenemos otra figura básica. Otra figura básica. Básica. Acá hay un rompecabezas. Y finalizamos con Alien X. Oye, qué chévere, ¿ah? Cuando hay licencia, chuchu, se hacen maravillas. Sí, ya estoy a punto de culminar, amigo. Ya estoy a punto de culminar. Recuerda que termino los lives siempre a las 10 de la noche. Muy bien, entonces, vamos a ver cómo me ha ido ahora con estos 10 sobres en esta tercera apertura. Iniciamos el día lunes, te comento, y hoy miércoles estoy realizando ya la tercera apertura. Quiero ver el video anterior, ¿cómo lo puedo hacer? Ve a mi canal de YouTube, que también está en mi perfil de mi TikTok. Vas y te suscribes también en YouTube porque ahí estoy colgando los unboxings de esta magnífica colección 100% original, 100% licenciada por parte de la empresa Berlín. Una bella colección, como tiene que ser. Aquí están las figuras especiales. Y por acá, las troqueladas que solamente me tocaron 2 en 10 sobres más. Listo. Vamos por acá. Y vamos a hacer el recuento de las especiales. En 10 sobres, en esta oportunidad me tocaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 especiales. Recuerda que en los sobrecitos te vienen las especiales sí o sí. En serio, en serio. Tú lo estás viendo por acá. Y las troqueladas me tocaron 2, que este hermoso Omnitrix también forma parte de las troqueladas. Dos troqueladas. Aquí tenemos las figuras básicas. Recuerden que al final, el día sábado, voy a estar realizando la presentación. También de cuánto he podido lograr con una sola cajita en TikTok. Y también en YouTube lo voy a colgar el videíto. Si eres nuevo acá en TikTok, te invito a que te suscribas. Acá en esta hermosa plataforma, puedes seguirme como arrobaelgranrenzo. Y por acá tenemos las cartitas, que son 10 modelos coleccionables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí están las 10 cartas. Muy bien. Gracias por su completa atención. Esta fue la bellísima presentación. La número 3, por parte de la empresa Editorial Berlin. El poderoso, maravilloso álbum Ben 10. Es todas las sagas o saga collection en un solo material. Así que, ¿qué esperas? Vea su página de Ben 10, porque este álbum tiene completa licencia. Y está hermoso. Hermoso, 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 por donde tú lo quieras ver. Mira, también lo que me encanta, y quiero hacer una crítica constructiva al tío Berlín. Es que aquí, en la imagen de Ben, te coloca la troquelada en el Omnitrix. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermosos detalles. El tío Berlín está recibiendo un buen asesoramiento. De veras las troqueladas circulares también. Y ojalá que sigan sacando bellas colecciones. Recuerda, la única manera de apoyar al tío Berlín es adquiriendo sus colecciones para que nos pueda traer más productos con harta licencia. Y, por supuesto, que las verdaderas colecciones originales, licenciadas, que merecen la pena hablar, lo vas a ver aquí, en mi canal de TikTok. Solo sígueme como arroba, el gran rezo, si eres nuevo aquí en el canal, para que puedas, y en YouTube también, para que puedas apreciar esta joyita. ¿Ok? Me voy. Cuídense mucho. Nos vemos el día. El día de mañana nos conectamos para más el cuarto unboxing. Termino el día viernes sexto, el día sábado hago un repaso, y la próxima semana no paramos, ya que continuamos con el modelo azul, la cajita azul. Recuerda que son dos modelos de boxes. Ahí los separo, son dos modelos de boxes, el verde y el azul. Tú eliges cuál te quieres comprar, puedes ir al tío Berlín, tío Berlín, dame la cajita verde. Imagino que te la va a dar, tío Berlín, dame la cajita azul también. Lo que no me ha tocado en esta cajita, y tengo que también serle franco con usted, porque tú me dirás, no, ah, el tío Berlín. Sí, seguramente tú eres su patrocinador. No me encantaría. No me ha tocado hasta ahora los vales. Sí, ya he hecho la tercera apertura, y en esta caja no me ha tocado vales. ¿Será que mañana me toque vales? Eso lo vamos a descubrir juntos mañana jueves a las 9 o 8 y 30 de la noche. Así que atentos en ese lapso de tiempo para poder continuar y presentarte la cuarta, el cuarto unboxing de esta colección de Ben 10 Saga Collection, por parte de la empresa Editorial Berlín, que goza con licencia de Cartoon Network y Warner Bros. El gran Renzo se despide, te dice Game Over, juego terminado, y Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, un abrazo, hasta mañana. ¡Chao! De veras, Chuchubelo, que esta colección está genial, 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 genial. El tío Berlín, yo creo que voy a participar para ganarme reloj, porque mira estas cartas, Dios mío, qué bello, de veras, qué bellísimo. Es una completa belleza, 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 donde lo quiera ver, sí. Listo, ya, con esto ya completo la colección, esta cajita más que suficiente, por supuesto, y licenciado, como tiene que ser.